Google Air Pro, la versión profesional del programa de mapas de Google, ahora es gratis y para utilizarlo solo necesitará una cuenta de correo y listo. Durante 10 años Google Air Pro era descargado únicamente por usuarios de áreas laborales o académicas, quienes tenían que pagar una licencia de 399 dólares al año. Ahora la compañía ha decidido cancelar las cuotas de suscripción y convertir este programa en una herramienta de libre acceso para aquellos que deseen recorrer virtualmente varios lugares del planeta. Con la eliminación del requisito de acreditar una forma de pago, el usuario podrá recorrer a ojo de pájaro o a nivel del suelo mapas interactivos. También podrá medir edificios en tercera dimensión y obtener datos precisos sobre la arquitectura o geografía de un lugar. Con la versión más completa de Google Air Pro, un usuario común puede planear caminatas o un viaje al extranjero. Sin embargo, este programa resulta ser de gran ayuda para arquitectos o ingenieros, quienes ahora contarán con herramientas de diseño incluidas en el programa para adjuntar una imagen propia y de esta forma poder insertar, por ejemplo, un edificio en el paisaje de una ciudad. Otra de las características de esta versión profesional de Google Earth es la impresión de imágenes en alta definición de paisajes e incluso la grabación en HD de sus recorridos virtuales, mientras vuela por diferentes lugares del planeta. Además, la firma de Mountain View, en su más reciente actualización, agregó la opción de despliegue de imágenes en 3D, lo que le permitirá al usuario obtener un mejor detalle de paisajes en este globo terráqueo interactivo. El programa está disponible para las versiones de escritorio de Google Earth Pro y para usarlo sólo necesitará un computador, bien sea Windows o Mac, y acceder con una clave que Google envía a la cuenta de email acreditada. Si usted desea adquirir la versión profesional de este útil y entretenido programa, llene el formulario con sus datos en la página de registro, descargue el programa y obtenga su clave de acceso. Previamente asegúrese de que su computador cumpla con los requisitos para la ejecución.